Compañeros senesistas y de las demás organizaciones que hoy nos acompañan en esta primera exposición del maíz en el estado de Sinaloa. Para mí es una gran satisfacción representar al presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina, al senador Gerardo Sánchez García en este digno evento. Realmente para la CNC y los productores en general de maíz es una enorme satisfacción que este presidente se esté sentando en Culiacán, en Sinaloa, el estado que mayor produce maíz en el país, el estado que produce maíz de calidad internacional. Qué bueno que el líder en el estado Germán Escobar ha tenido esta excelente idea. Qué bueno que en este proyecto están sumados el gobierno del estado y el gobierno federal. Nos da mucho gusto que el delegado de Agricultura, que el secretario de Desarrollo Agrícola en el estado, Juan Guerra y Rolando Subía, compañeros que fueron míos de la legislatura pasada, con quien tuve la oportunidad de compartir experiencias exitosas y ver por los recursos de los compañeros productores del país. Qué bueno que están sumados en este proyecto. Realmente el problema de los productores de maíz de Sinaloa es un problema que le preocupa a la Confederación Nacional Campesina. Por eso estamos aquí, porque Gerardo Sánchez ha estado pendiente de la atención de este problema y hace dos días en la ciudad de Guadalajara estuvo platicando con el secretario de Agricultura, el licenciado Enrique Martínez y Martínez y con los subsecretarios para que este asunto sea atendido. Tenemos el compromiso del señor secretario que esto en breve será resuelto. Él nos dio toda la confianza para que el martes que se van a reunir aquí en Sinaloa y también habrá otra reunión para ver el problema de los productores de maíz del resto del país que no es lo mismo el problema de los productores de maíz de Sinaloa que el problema de los productores de maíz del resto de nuestro país. Son problemas totalmente diferentes, pero ambos son importantes y a la Confederación Nacional Campesina le interesa y está resuelta de la mano del gobierno actual resolver el problema del precio del maíz. Lo vamos a hacer. Este es el compromiso de Gerardo Sánchez. Nos llevamos una grandísima impresión de este primer evento que se está realizando para conmemorar la producción del maíz y como lo decía Germán hace un momento que sea el primero de muchos expos del maíz y que sea un ejemplo para los productores de maíz de todo el país. Agradezco la presencia de los señores legisladores federales, de los legisladores estatales, de los líderes de los comités municipales, de los regionales y desde luego de todos ustedes así como de todos los funcionarios que hoy nos acompañan. Reciban un afectuoso saludo de Gerardo Sánchez y les reitero, enhorabuena, qué bueno que esta idea surge en el estado número uno en la producción del maíz. Honremos al grano que distingue internacionalmente a México, la producción del maíz. Enhorabuena y felicidades para todos ustedes.